qué tal amigos les saluda rubén orellana nuevamente de la preparación física vamos a hablar un poquito qué es lo que debemos hacer antes de entrar al escenario número uno es la respiración profunda cuando una persona siente ansiedad siente nervios es porque simplemente nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo está empapado de adrenalina es una droga endógena que te puede hacer muy poderoso que te puede hacer un súper héroe o te puede congelar el control está en nosotros entonces qué hacemos cuando nosotros respiramos hacemos respiraciones profundas estamos oxigenando el cerebro estamos liberándonos del estrés de la ansiedad estamos nos estamos liberando de la tensión respiración profunda hay una técnica de la programación neurolingüística que se llama la respiración del 5 por 5 y con esta técnica de la respiración del 5 por 5 ya con esto ya ya lo has hecho te vas a relajar en un 34 35 por ciento para relajarnos el 100% no hay no se puede entonces en qué consiste la respiración del 5 por 5 simplemente en 5 segundos inhalas aire durante 5 segundos vas a retener el aire en el diafragma en un tiempo de 5 segundos vas a exhalar por la boca el aire y te vas a quedar un momentito sin aire durante 5 segundos ese ejercicio o ese método lo vas a hacer o esa repetición lo vas a hacer por 5 veces como resultado nos da 25 entonces esa es la respiración del 5 por 5 relajación profunda el número 2 es duerme bien y otra de las situaciones que no llegamos suficientemente descansados a nuestra presentación es el no haber descansado muchas veces a las 11 de la noche ya a la media noche seguimos repasando estamos haciendo la última hora de nuestras presentaciones entonces duerme bien para estar más descansado que tu cuerpo esté al 100% a la hora de tu presentación la número 3 es sonríe simplemente sonríe regala una sonrisa al auditorio sé que una persona cuando sonríe a una persona y la otra va a sonreír obviamente entonces dos cosas hacemos cuando una persona sonríe o cuando nosotros sonreímos delante cuando estamos delante de las personas en una auditorio número uno generamos empatía porque porque cuando tú das una sonrisa obviamente la gente va a contestar con una sonrisa y la segunda es que engañamos al cerebro engañamos al cerebro haciéndonos sentir que estamos relajados que estamos tranquilos y cuando nosotros sonreímos el público también nos regalar una sonrisa la número 4 es hacer una actividad física para sacar o que esté en circulación constante la adrenalina que es una sustancia química una droga endógena que esté circulando constantemente en tu cuerpo hacer unos pequeños brincos por ejemplo puedes saltar uno dos tres cuatro por ejemplo puede ser ese ejercicio o puedes empuñar con las manos y decir sí 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 entonces cuando tú estás en actividad física o cuando haces este tipo de ejercicios estás poniendo en circulación esa sustancia llamada adrenalina generalmente el estrés la tensión se va a centrar en el cuello en los músculos que están alrededor del cuello para relajar hay un ejercicio sencillo que tú puedes hacer unas repeticiones de tres veces cuando estás a punto o minutos antes de salir la clave está hacia atrás vas a llevar y abriendo la boca hacia atrás abres la boca hacia atrás 1 2 2 3 hacia adelante cerrando la boca a los costados a los costados a hacer tres veces a cada lado ese tipo de ejercicios la otra es para un poquito flexibilizar los labios por decirlo así es te vas a imaginar que estás mascando en una bola enorme de chicle y como estaría esforzando hacerlo más o menos en este sentido entonces vas estar ya más preparado a estar relajado y listo para enfrentar a tu auditorio y y Gracias por ver el video.